Y fíjese que estos días se ha hablado de los efectos que puede tener el gas lacrimógeno en la piel, daños que pueden producirse en algunas personas que están en algunas manifestaciones y que no tiene que ver solamente con los problemas que puede producir a nivel respiratorio. Vamos a conversar de esto con el doctor Rodrigo Luíguez, que está hoy día en el programa, dermatólogo. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en el programa. Hola, Claudio. Se ha comentado mucho, sabemos que tiene un efecto a nivel de las vías respiratorias que es muy irritante, muy desagradable, ¿no es cierto? Pero también hay otras versiones que vienen apareciendo de daños que no solamente están enfocadas al área respiratoria y que tienen que ver con tu área, el área dermatológica y el área de la piel. Queremos conversar un poquito de esto, Rodrigo, que tú nos puedas informar al respecto. Claro, importante que entendamos que son instrumentos que son disuasivos, que no deberían usarse en contacto regular con la piel. Tienen distintos compuestos que ocasionan efectos a nivel del sistema nervioso, irritando receptores. Entonces, la piel o las mucosas, los ojos, la vía respiratoria, primero se inflama y después altera ciertos neuropéptidos, que son los neurotransmisores, las sustancias químicas que provocan señal impulsos nerviosos. Entonces, por ejemplo, una sustancia se llama la sustancia P, que va a provocar dolor. Entonces, eso va a motivar a que la gente evite estar donde está este gas. Esto es muy antiguo, o sea, dentro de los distintos componentes, el más conocido es el gas pimienta, que llama la gente. Y uno puede ver en la literatura y historias cosas muy antiguas. Pero la gente va desde las bombas lacrimógenas, que son las que hemos visto estos últimos días en Santiago, hasta de uso personal los sprays de gas pimienta, que eran disuasivos, que podía tener, que le pasaban papá a las lolitas, por si alguien los quería saltar o manejar, tiraban un spray con gas. Van a tener reacciones agudas, que es cuando está en aerosol, en el aire, es una partícula bastante pesada, entonces no va a flotar por sí sola. Entonces, se meten dentro de estos cartuchos de bombas, o se mezclan con agua, o en estos aerosoles, donde va a tener el primer efecto que es irritativo, va a inflamar la piel, va a salir este humo, y eso nos va a inflamar, nos va a activar, va a irritar los ojos, va a irritar la mucosa, y nosotros vamos a querer salir corriendo. Pero en la medida que va pasando las semanas, esto sigue actuando a nivel de nuestra piel, y lo que es peor, si es que estamos en situaciones, lo que ha ocurrido ahora en Santiago, que se tiran, están estas sustancias, quedan en el suelo, al haber manifestaciones a diario no hay aseo, no hay limpieza, y vaqueando la partícula. Pasan los vehículos, se levanta la partícula, vuela un par de kilómetros, y vuelve a caer al suelo. Entonces, tenemos una serie de conductas que hay que ser precavidos. Hay imágenes, respecto a lo que tú estabas diciendo, que hacen el seguimiento paso a paso de lo que va pasando en el cuerpo, en el organismo, cuando estos gases salen a suficiente contacto con la persona. Mira, me gustaría que tú nos pudieras contar a propósito las imágenes que vemos. Lo primero, cuando estamos nosotros en el lugar, y llega este gas, lo primero que vamos a sentir son las molestias oculares. Va a llegar a los ojos, y el ojo trata de defenderse, nos va a arder, nos va a picar, nos va a molestar los ojos, y el ojo trata de protegerse provocando lágrimas. Y uno empieza a llorar. Eso es bueno y normal, porque es para lavar el ojo. A su vez, nosotros en el momento respiramos, por eso la gente de repente se tapa la cara cuando está con estos gases, y es normal usar un pañuelo porque, si nos entra directo a la vía respiratoria, nos va a arder, nos va a picar, y nuevamente la nariz va a empezar a producir una secreción, que es lo que llamamos rinorrea. Y si nos entra por la boca, vamos a sentir dolor, ardor, tos. En la garganta. En la garganta. Y vamos a tratar de toser porque se nos empieza a generar secreciones, y vamos a empezar a tratar de botar. En ese momento en la piel tenemos muy pocas molestias. Si la gente es muy, muy delicada, va a sentir un poco de ardor, un poco de rojez en la piel. ¿Qué pasa, Rodrigo? A propósito, manteniendo esta imagen, ¿qué pasa con la gente que tiene problemas, ponte tú, de broncopasmo, personas que son asmáticas, personas que tienen bronquitis, por ejemplo, personas que tienen ya algún problema de desensibilidad? Acá, toda la gente que es hiperreactivo o hipersensible, hay que tener cuidado y no debería acercarse a estos lugares, porque podría tener efectos mucho mayores. Tal vez en la piel pueda ser una reacción urticariforme, pero la gente que tiene conjuntivitis crónica o trastorno oculares de ojos secos o algún problema, va a tener compromisos más importantes. La gente que es asmática puede tener un broncoespasmo, como dices tú. Claro. Una enfermedad respiratoria aguda. Y en la nariz lo mismo. Y acá, importante que la gente que está escuchando el programa, cuando quieran prestar asistencia, el concepto médico es primero no dañar. Si yo no sé cómo ayudar, de repente no tratar de ir a ayudar a la gente, porque muchas veces lo primero que dice la gente, déjenlo tranquilo, recuéstenlo. Recuéstenlo. Entonces, lo tiran en el suelo, y como estas partículas, decíamos que son más pesadas que el aire, caen al suelo. Entonces, si yo a la persona estoy en un sector con bombas lagrimógenas y lo tiro al suelo, lo estoy concentrando. Claro. Estoy concentrando. Entonces, hay que sacarlo del lugar. No hay que dejarlo en el sitio. Y lo otro es limpiar inmediatamente, lavar inmediatamente la zona. En general, el agua basta. Es súper popular y a la gente le encanta. Antiguamente, hace 30 años, hablaba del limón, chupar limón. Exacto. No tiene un rol mayor. O sea, va a aumentar la secreción en lo que ayuda al lavado, porque el efecto de estrujar un limón provoca que nosotros salivemos más y generamos más secreciones. Pero va a provocar un lavado. Pero lo que hoy día está muy de moda es el agua con bicarbonato. Una solución muy simple de preparar, 90% de agua, 10% de bicarbonato, y eso lo usa la gente en spray o para lavar. Incluso veíamos en las imágenes que hay gente que anda con botellas para lavar y limpiar a la gente. Correcto. En realidad, no está demostrado científicamente que esto tenga un gran, gran efecto. No tiene mejores utilidades que lavar simplemente con agua. Pero lo importante es que laven la zona. En el sector de la piel, cuando cayó el polvo y uno ve mucho, tal vez limpiar primero con un paño seco. Todo lo que es la sobrehidratación o sobreeumectación de la piel aumenta más la absorción. Cuando estás hablando de piel y tenemos la imagen ahí que ya son días a semanas. Claro. En la medida que cuando ya esto está en contacto con la piel, esto no termina aquí. La vía respiratoria va a ir disminuyendo los efectos a las horas. A las horas empieza a disminuir, pero la piel empieza a empeorar. Y lo que estamos viendo hoy día, que ya llevamos más semanas dentro de todos estos eventos y más exposición, la piel va aumentando. Y la imagen que tenemos ahí es muy clarita. Tenemos la gente que era muy hiperreactiva que va a tener disfunción de las vías aéreas, pero ya no vemos todas las molestias de la nariz, de la boca, de los ojos. Pero sí tenemos esa gran mancha roja en la cara porque lo que nos va a mandar es las complicaciones en la piel en el largo plazo, donde gente que sea predispuesta, 20% de la población es atópica. Ser atópico es ser hiperreactivo o alérgico en la piel. La gente que tiene rosácea, un 3% de la población hasta un 15% a 20%, dependiendo del color de piel que tengamos, podemos tener la tendencia a la cara roja. Y las dermatitis seborreica, que es la gente que le sale la caspa nerviosa o se le pone la cara muy roja cuando está estresado o nervioso, va a empeorar esta reacción y estos gases, estas sustancias químicas que reaccionaron con la piel nos van a ir provocando en la media que pasan los días agravamiento de nuestra enfermedad previa y ciertos síntomas característicos. Ahora, esto es en el caso de que uno esté en contacto permanente con esta sustancia entendiendo que tú hablas de eritema, edemas, ampollas, etc. Pero si tengo contacto en esta sustancia, me lavo la cara, después me ducho, me baño y todo y saco esta noxa, este agente no debiese tener esas complicaciones. La mayoría de la persona no debería tenerlo. La mayoría de las personas no debería tenerlo. Es muy raro que por un contacto único persistan esto por semanas, días o semanas. Excepto esta gente que es muy sensible que lo que va a hacer el gas lacrimógeno agravar su condición previa. Ahora, el cuidado que hay que tener y que es lo que hemos visto en las consultas en estas últimas semanas, gente que tiene que transitar por el centro de la ciudad o por los lugares donde regularmente hay bombas lacrimógenas, aunque ellos no estén en contacto directamente con el gas, lo que decíamos, cae al suelo, pasan los vehículos, levantan, volatilizan esta sustancia y vuelven a entrar en contacto con la piel. Entonces, no necesariamente ya al momento de estar con el gas en sí, con el producto en el aire, sino que por estar en los sectores en forma tardía, podemos estar con pequeñas dosis. Poniéndote, exacto, poniéndote a esta noxa. Y ahí recordemos que hay otro problema más que tenemos en el centro de Santiago, nos centramos en el gas lacrimógeno que tal vez es la sustancia más tóxica que se está usando en este momento, pero la gente cuando es alérgica o tiene dermatitis, le empeora con el polvo, le empeora con el cemento, le empeora con la tierra, todas las condiciones que hoy día estamos viendo en nuestro gran Santiago porque las calles tienen menos aseo, hay más mugre y todo ese polvo, todo ese humo, el humo del hollín, el humo del neumático quemado en la gente alérgica puede ser bastante tóxico. Mientras más directo es el contacto, peor son los síntomas. Inicialmente, en la forma aguda, peor es el síntoma, en la parte crónica mientras más persistente. Claro, exactamente. En la parte aguda, mientras más directo. Claro, incluso lo que se describe mucho daño que hemos visto lamentablemente algunos casos que el impacto del cilindro traumático genera un gran trauma incluso por la energía que va puede provocar algunas quemaduras por la salida de este gas. O sea, si a uno le queda la boca de la salida y hubo una moda muy bruta en este país unos años atrás que los adolescentes se tiraban con un aerosol cerca de la piel. Un aerosol, estamos hablando de un desodorante y eso provoca una gran quemadura en la piel. Fue una moda importada que duró muy poco pero eso mismo lo estamos viendo de repente entonces tienen que tener cuidado cuando cae en eso la imagen que estamos mirando tomar el frasco tengan mucho cuidado porque si lo toman por el lado que está saliendo el gas pueden tener quemaduras en las manos y otros impactos mayores. Importante entonces tener cuidado usted ya sabe de las prevenciones que tiene que tener fundamentalmente para todas las personas que tienen problemas respiratorios crónicos y hagamos la advertencia para aquellas personas que son osmáticas personas que tienen síndrome bronquial obstructivo que tienen complicaciones respiratorias mucho cuidado con la exposición a este tipo de gases y lo otro como tú decías muy bien recalcar entonces el lavado de la cara lavado inmediato y con abundante agua con abundante agua eso tiene que ser súper importante sacar las ropas que estuvieron impregnadas la ropa sacarse la ropa cambiarse la ropa porque quedarse con las ropas impregnadas también afecta Rodrigo muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y por tus consejos gracias Claudio y que se cuide la gente y estén atentos todos los que tengan factores de riesgo así es nosotros seguimos avanzando en doctor en casa y recuerde que usted puede ver este segmento y tantos otros de nuestro programa en www.doctorencasatv.com y así también seguirnos en nuestras redes sociales hacemos la pausa y estamos junto a ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!